En principio existió como perro de la casa en la zona sur de Alemania. Sus antepasados fueron inmortalizados en los grabados de madera de Alberto Durero, 1471-1528. Las primeras inscripciones de Affenpinscher alcanzan el año 1879. Esos pequeños enanos tan apreciados a principios del siglo se desarrollaron a partir de los Pinscher de pelo duro. El aspecto de mono está subrayado por la áspera corona de pelos en la cabeza. La coloración se extiende desde unicolor, anariento, rojizo o blanco grisáceo hasta gris oscuro, negro grisáceo o negro puro. Aspecto general. El Affenpinscher es pequeño, compacto y de pelo áspero, con aspecto de mono en la cara. Proporciones importantes. La construcción debe lo más posible aparecer cuadrada en relación al largo del cuerpo y a la altura a la cruz. Temperamento comportamiento. Intrépido, vigilante, obstinado, fiel, a veces con un carácter efervescente. Es del todo un agradable perro para la familia. Cabeza. Región craneal. Cráneo, más bien esférico que alargado, en conjunto no demasiado pesado, abovedado hacia arriba, con una frente marcada. Depresión nasofrontal, stop, claramente marcada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!